Hola a todos, bienvenido de vuelta a otra reacción El día de hoy voy a estar reaccionando a los Yonics Los Yonics reaccionó una sola vez si no me estoy equivocando Y fue con Marco Antonio Solís, pero te vas a arrepentir Si no me equivoco, vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, creo que sí Que es tal cual Pero la que voy a estar reaccionando hoy Cuando estuve haciéndolo en vivo en TikTok me pidieron que reaccionara a los Yonics Y encontré rosas blancas, ok En las que voy a estar eligiendo a verlos Y bueno, vamos a reaccionar a rosas blancas, vamos a ver qué tal Vamos a ver Sin mucho hablar, empecemos No se olviden de suscribirse, darle a me gusta O ya vamos No se olviden de seguirme en mi Instagram Donde pongo contenido de vida diaria, de viajes y contenido que no pongo en YouTube Y también no se olviden de seguirme en mi TikTok Y en mis otras redes sociales para más contenido divertido y muy único que no subo en YouTube Yo creo que iba a ser los Yonics tipo temerarios, tipo los Buki, algo así Pero con este saxofón, bien interesante Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Su manera de cantar Qué interesante, como le pone esas vibraciones No había reaccionado a un cantante así De la época de la ayer, con ese estilo Normalmente son, ¿cómo le digo? Único, pero nada, digamos, fuera de lo común En este caso, la manera de él cantar me llama mucho la atención Desde que empezó Quisiera abrazarte y ya no estabas Esa parte, como ese estilo que tiene Miré a la puerta y te encontré ¿Ven? Con tus maletas arregladas Uff Sin preguntarte, te escuché Yo estoy en vivo, ¿eh? Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana Esa mañana te perdí ¡Muyo! Definitivamente un grupo diferente y único Súper único Todos los grupos Debe ser el más único ¿Eh? Por él Por el cantante Bueno, desde que empezó con el saxofón Me dio mucho la atención Porque es como que si fuese clásico Como más clásico ¿No? Es romántico, ¿no? Con hace un roto y todo esto Pero la voz de él es muy única Tiene alto Tiene bajo Tiene como una vibración Y tiene Cambia tanto su voz Y queda súper bien Comprender Que me dejabas Me diste el cuerpo Y no el amor Te di mi vida Tuve mi alma Y pensar Que te guise Como a nadie Amé la vida Un saludo En mi cama Y en mi memoria Rosas blancas ¿Tú sabes? Que es del ayer Música 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 De verdad De la buena Cuando te llega al alma Cuando te adentras Y cuando es una canción Que puedes poner A todo volumen Cantar O Si no te la sabes Yo qué sé Imitar Pero es una canción Que te transporta A otra época Sin duda ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? A comprender Que me dejabas Me diste el cuerpo Y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar Que me dejabas Y pensar No hay nadie Amé la vida Tú Un saludo En mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Uy Uy O sea Y tú notas La buena interpretación Que tenía De esos cantantes De antes Ay qué chiquito Pues la verdad Buena canción Buena canción Buen cantante Gran interpretación El ritmo Me gustó bastante Creo que es un saxofón Eso Le dio un toque Totalmente diferente Clásico Fuera de lo normal Y la canción Sí bastante única Bastante única A comparación A otras Me gustó bastante Gracias por las recomendaciones Si tienen otras Los Yonix Definitivamente Déjenmelo en los comentarios Para reaccionar O cualquier otro cantante Del ayer Así reacciono Espero que les haya gustado Como siempre digo El enlace De los videos Que reacciono Está en la descripción Para que haya interesado En verlo No se olviden Suscribirse Darle me gusta A la reacción Si les gustó ¿No? Y Como digo Estoy haciendo En vivos En TikTok Porque siento Que puedo Comunicarme Como que mejor Con ustedes Me gusta más Así que Están al tanto No se olviden De ir a Suscribirse A mi TikTok ¿No? Y hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.